El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a Grupo Modelo como la empresa que buscó una devolución de miles de millones de pesos por IVA, una acción que, según dijo, había sido frenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN. El señalamiento obligó a la cervecera a responder la decisión a la que hizo referencia el día de hoy el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, no corresponde a recurso legal alguno interpuesto por la empresa, sino a los procesos que llevan algunos exaccionistas del grupo que hoy no tienen relación con el mismo, puntualizó. La empresa, momento corporativo, Grupo Modelo, cosas del pasado o los procesos a los que aludió Grupo Modelo están relacionados con la venta de 50% de las acciones de la empresa a la transnacional cervecera AVEIMBF en junio de 2013. El monto de la transacción se pactó en 20.100 millones de dólares y fue de las mayores operaciones de América Latina hasta ese entonces. Por esta operación el Servicio de Administración Tributaria, SAT, captó 7.545 millones de pesos por el impuesto sobre la renta, ISR, que los principales intermediarios financieros y casas de bolsa, que participaron en la enajenación de las acciones, retuvieron a los propietarios de esos títulos. Esos recursos corresponden a la retención de 5% para quienes superan ciertos límites de tenencia accionaria, según la ley del ISR, justificó el SAT en julio de 2013. Los accionistas se inconformaron desde entonces frente a la acción del SAT. El caso fue retomado por el mandatario. La semana pasada, en su conferencia matutina, López Obrador refirió, sin precisar el nombre de la empresa, acaba de resolver la SCJN algo que nos pareció justo, negar la petición. Estaba solicitando una empresa la devolución de miles de millones de pesos por parte del gobierno, o un desfalco, aunque hubieron ministros que votaron a favor de que se les devolviera el dinero, ya es una buena señal de la Corte. Se iba a hacer una devolución de miles de millones de pesos a la empresa Corona, a la cervecería Corona, en la Suprema Corte de Justicia. De devolución de IVA y la Suprema Corte resolvió improcedente la solicitud de la empresa, dijo ayer el presidente al ser cuestionado nuevamente sobre el tema. Este mes, en la Suprema Corte, la segunda sala rechazó el proyecto del ministro Eduardo Medina Mora, quien concedía la razón a Beatriz Sánchez Navarro Redo, exaccionista e hija de Juan Sánchez Navarro Peón, quien fuera director general de Grupo Modelo. Sin embargo, la mayoría de los integrantes de esta sala rechazaron la argumentación jurídica y retornaron el caso para un nuevo análisis al ministro Javier Lainez Potisec. Corona pidió la devolución de miles de MDP de IVA, revela AMLO Sánchez Navarro pedía la devolución de 47,7 millones de pesos por concepto de impuestos correspondientes. Al año 2013, el argumento se basaba en que la retención era indebida porque se le había cobrado sobre la enajenación de algunas de sus acciones pese a que la ley del ISR preveía excepciones. Inversiones Grupo Modelo invierte 14.000 millones de pesos en una planta en Apan, Hidalgo. Esta será la octava cervecera del grupo en el país. Y se espera que en breve inicie operaciones formales. La inversión en esta entidad inició en 2017, poco después de inaugurar otra planta en Unukma, en Yucatán, a la que le destinó 8.500 millones de pesos. Con a Neuser Bus, InBev Modelo llega a 187 países, a través de 25 marcas que exporta, entre ellas la Corona, una de las más vendidas en el mundo. ¡Suscríbete al canal!